Aquí lo que vamos a explicar es cómo tomamos la hora oficial del torneo, ¿vale? Lo que hacemos es, tanto en el 1 como en el 10, hay dos relojes, se miran los dos relojes... ...y se hablan los dos árbitros que estemos en el campo. Bueno, esta es la preparación del tri, ¿no? Correcto. Se comprueba que está al centro de la calle, ¿vale?, que está plano y que está alineado. Segundo día, uno, dos puntos, uno y dos puntos. Aquí lo que estamos viendo es que en un obstáculo de agua frontal como este, la línea esté puesta y se vea. ¿Por qué? Porque puedes tener conflictos de reglas con las jugadoras. Esto es una marca de distancia, ¿vale?, de que tienen todas las jugadoras en el libro de medidas, ¿vale?, que se les ha hecho para ellas. Sería este cuadradito, este triángulo, perdón, 83 yardas en este caso. Chequeamos también bánkers, que lo chequeas pasando con el buggy y viendo más o menos cómo está. Que el bánker esté bien rastrillado y que los rastrillos estén fuera. Se lo tienen que poner los de mantenimiento. En este caso que está adentro, pues se saca fuera y se continúa al siguiente bánker o al green. Lo primero que hacemos cuando llegamos al green es colocar detrás del green un bote de pintura que nos sirva de referencia a la hora de contar los pasos hacia la bandera. ¿Vale?, el que ha hecho el libro de medidas tiene un punto blanco, lo ponemos justo encima del punto y cortamos el green por la mitad. Aquí tenemos el punto de entrada green, que con la referencia que hemos puesto vamos a contar ahora los pasos que hay a la bandera y si la bandera está correcta con el papel de banderas. 25, 26, 27, 28, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5 por la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, la bandera sale bien. Bueno, pues ya hemos hecho el setup del campo, ¿no? Correcto, y ahora a ver qué tal juegan las chicas. Pues hala, venga.